Yo sé que el sol se oculta, que al día siguiente nace, que sus rayos se esparcen, que dan luz y calor. En cambio tú me niegas, la dicha de adorarte, déjame acariciarte, déjame darte amor. Déjame sentir que al amarte, se llene mi cuerpo de ti, deja que te quiera un instante, para ser feliz, muy feliz. Deja que te quiera un instante, para ser feliz, muy feliz. Vaya que sentimiento José Vázquez. Vaya que sentimiento José Vázquez. Y yo desesperado, por no tener la dicha, de tener cerca y trica, tu cuerpo de mujer. Déjame besar tu boquita, para sentir tu aliento, tu voz. Déjame tenerte cerquita, para darte amor, mucho amor. Déjame tenerte cerquita, para darte amor, mucho amor. Cómo te adoro, Jenny Johanna, linda. Se dibuja tu cuerpo, con tu claro vestido, sobre tu busto erguido, una cruz de rubí. Y cabalga mi pecho, celos y pensativo, porque ya estoy perdido, por ti mi amor, por ti. Déjame compartir mi nido, contigo un minuto no más. Déjame ser correspondido, para amarte más, mucho más. Déjame ser correspondido, para amarte más, mucho más. Música 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 Música